caminar un rato saber qué pues mira nomás ahorita está casi está seco porque casi ya no hay mucho aguas pero vamos a llegamos donde está el río dice que no que no podemos entrar qué chulada corre el río por aquí de arriba mira nomás ahora estamos a a tratar de brincar a ver si podemos brincar no es que no lo único que va a pasar es que nos vamos a mojar todos los zapatos pero vamos a tratar de a brincar nos estábando el aguas pero me tengo que brincar con el zapato así no le hace que me mojo no ya se dijo que no es mucha agua si está más o menos pues pero mira qué chulada caminar en los ríos haga cuenta que estoy en tuviera no hay en el pueblos allá nuestros ranchos así caminamos allá en el río allá mira nomás qué chulada corre el agua no bien bonito que corre el agua aquí mira imagínense tomando agua en el río nuestro pueblo nuestro rancho nuestro allá donde vinimos mira nomás qué chulada no bien chuladas aquí mira aguanta que estuvieron estuvieron ahí en el rancho tocando el agua mirando más que chulada el agua aquí está aguas de sucios pero imagínense que estuvieron allá en el pueblo qué chulada corre el agua aquí mira bien bonito que corren las aguas bien chuladas a ver para que echa un vistazo cómo están ríos aquí pues tanto por aquí para el filmos ahí está un río chiquito que corre por aquí es escucha la rana mira aquí andas hasta el coyote no sé qué será el perro pues ahí se mira el huellas más seguro va a ser un perro para ver si no salió uno para que nos corre mira bien chulada que viene el agua hasta allá ahí se escuchó uno como si fuera ranas pero también así mirando más la vista es aquí la vista es aquí del que me gusta andar también el río para acá a veces vinimos al río por acá y la vista mira cómo se mire todo por allá el cerros el aire que corres aquí la vista mira nomás su lado donde va corriendo el agua no mi gente mira nomás que chuladísimos hasta me da ganas de meterme a bañar años eran clavados ahí jaja mira a ver para todo el que no no ha suscribido mi canal pues vaya suscríbete y para que pone humanitas o comparta el vídeo saber ahí y así que chuladas aquí la cama el agua por aquí donde vienes a ahí a grabar poquito para que usted vea cómo está el pasaje cómo está todo por aquí el film o río de por acá pues me hace que este es el que corto por allá en hasta allá en el allá en el santa paula todo por allá este río va para mira ahí va el puente que que corres por acá que llega el film todo por allá este puente corre para lo que a veces también me da miedo andarse aquí solo pues pero pues aquí no pasa nada que me tope los camaradas atrás es medio acá pero pues no pasa nada mientras que no le no le diga nada pues no no pasa nada dijo que vamos a cruzar otra vez el río el río está muy pequeño mira nomás mis carritos acá mira bien chulada como si tuviera yo mi pueblo mira nomás que chulada que chulada el río corre está allá quisiera caminarme de aquí está allá pero pues ya de rato vamos a andar todo por aquí mira